Gracias mis Andruchis, aquí estamos con Nelly López. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Bastante tiempo, pero gracias a Dios estamos aquí. Contentos de estar aquí y agradecidos por la oportunidad que le dan a este servidor. Bueno, te da mucho cuando te veía. Cuéntanos qué ha pasado en este tiempo. Ya está haciendo medio. Cuéntanos un poquito de ti. Hace un tiempecito, pero gracias a Dios estamos en el aire ya. Estamos trabajando, como dijo Malcol ahorita. Hay una canción de este servidor que tiene casi 20 años, que está resurgiendo. A la gente le ha acogido con ese tema y a nosotros también nos ha acogido con él. ¿Cómo se llama? Voy por ella. Fue el tema que pasó casi a la vez, el último tema que hice. El último que interpretó. Exacto. ¿Y a qué se debe esto? De destapar este tema del baúl de los recuerdos. ¿Cómo se dio esa oportunidad? La gente está volviendo atrás en la música, mayormente en la bachata. Eddie, es bueno decirle a la gente que tú tienes muchos años en esto del género de la bachata, que tú eres nuevo. 19. Creo que tienes 19 años ya. 19 años. Habla un poquito de los temas que tú has trabajado, de lo que has pegado, conectado con la gente. Bueno, yo me inicié con Me Extrañarás, fue el primer tema que hice. Luego tiramos ese tema que estamos hablando de él, voy por ella. Luego grabamos el gym, que es un tema que ha tenido buena acogida, lo vamos a hacer ahora. Y nada, trabajando todo ese tiempo, gracias a Dios. Qué bueno verte de regreso a los escenarios, tú sabes que tienes calidad para el público y qué bueno que te puedas permanecer por el tiempo, que es lo más importante. No me quiero ir sin saludar a esa gente que están viéndonos en su casa. Los amigos que me vienen apoyando desde que yo empecé mi carrera, gente que están aportando a mí. Mi saludo especial para todos ustedes, para los medios, la calle de aquí, de los medios de telemérico, me están dando un apoyo increíble. Gracias de corazón. Y decirle a la gente de Bávaro, Punta Cana, que este sábado estaremos allá cantándole al amor en Be Happy, Verón, Punta Cana. Ya estaremos. Estamos tocando. La gente de Montesplante estuvimos allá en la ruta telemicro, fue un apoyo tremendo. El antier estuvimos en Peralta de Basa. Ah, pero tú estás bien. La gente me dio. Estamos trabajando. Y da echarle ganas a ese tema que está de moda. Y claro que esos temas viejos son los que están pegando ahora. Vamos a poner ahí en pantalla el número de contrataciones de Eddie López, que está con nosotros. Eddie López, ahí está en pantalla el número telefónico para contrataciones. Para López Coteo. Ahí está. Ahora vamos con el jean. Con el jean. El jean. La mujer cuando no quiere al hombre se acuesta con un jean. Y en cambio cuando lo quiere no se quiere vestir. ¿Cómo? Ay, muy fuerte, Noni. Seguimos en vivo. Bachata de calidad de sentimiento. Eddie López con nosotros.